Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Se acercaron a Jesús unos saduceos que son los que niegan la resurrección y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente. Si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano para darle descendencia se case con la viuda. Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero y así ninguno de los siete dejó descendencia. Después de todos ellos murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa? Ya que los siete la tuvieron por mujer. Jesús les dijo, ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes, ustedes están en un grave error. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos entonces con este pasaje tan interesante. En realidad, que así como concluye el Evangelio, el colofón, que Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivientes. Este es el sentido principal. Lo demás que te pone aquí como ejemplo de esta mujer que se tiene que casar prácticamente siete veces, o mejor dicho, tener como el goel, se dice en hebreo, el que le rescata, el que le tenía que dar descendencia. Y yo me acuerdo, ¿no? Inimportante, y te le digo, una de las promesas, lo esencial y lo fundamental dentro de toda la Biblia de siempre de la descendencia, el pueblo elegido. Y bueno, aquí entonces nos damos cuenta que miramos en el aspecto entonces de los muertos. A eso se quiere referir. Todo esto significa para el Señor, para Jesús principalmente, que esto significa simplemente una prolongación de la muerte. Lo esencial y lo fundamental, y por eso después como que lanza el día, dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivientes. Y ustedes están en un grave error. Ustedes están buscando simplemente un pe o manuagina, no lo esencial y lo fundamental. Pe en gope ye por acana, pe mañara, el resucitado verdaderamente, no mira en las cosas simplemente pasajeras, en las cosas humanas, en las cosas que no tienden o que no apuntan hacia la resurrección. Apuntar siempre a la resurrección significa para nosotros que es un mundo totalmente diferente, un mundo donde no exista nada de corrupción, donde no exista nada de cosas negativas, que hacen que las personas verdaderamente entonces o la comunidad esté muerta. Por eso cuando nos dice, ustedes están en un grande error, nos invita a reflexionar que nuestro Dios es un Dios de vivientes. ¿Y cuál va a ser nuestra resurrección entonces? Y nuestra resurrección va a ser el día en que nosotros dejemos de lado todo lo que no nos ayuda a vivir en la dignidad, aquello que no nos ayuda a ser felices, aquello que no nos ayuda a nosotros a organizarnos bien, ¿verdad?, como comunidad. Pe en goleña de Yucá. Entonces, si miramos más hacia adelante, este Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? ¿Y qué significa? Que este es un Dios que eternamente nos propone, está presente, es un Dios de vivos, es un Dios que busca la felicidad, que nos ha creado para que nosotros también hagamos un camino de felicidad. Por eso, queridos amigos, esperemos de entender bien esta propuesta que el Señor hoy nos está dejando en su pedagogía, en este camino, porque nosotros no podemos ser o no podemos tener un Dios de muertos, sino que un Dios que resucita, un Dios que nos cambia, que nos transforma. El día que nosotros veamos, entonces, así nuestra comunidad crecer, comprometerse y vivir de acuerdo a estos valores, podemos decir que hemos resucitado, podemos decir que estamos en el camino de la resurrección, porque nos hemos esforzado y hemos entendido que ese Dios de Abraham, que ese Dios de Isaac, ese Dios de Jacob, ese Dios de nuestra comunidad, siempre nos está ayudando e invitando a que nosotros también vivamos en la dignidad de los hijos de Dios. Para que podamos tener una comunidad resucitada. Que así sea. Que así sea.